¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vais a cortar la mesa! ¡Cuéntanos a los abrazos, señores! ¡A la de una, a la de dos, a la de tres! ¡Cuéntanos a los abrazos, señores! ¡Un, dos, tres! ¡Me caí que les falta más chelas! ¡Vale, pues miren lo que es la mordida, si no me equivoco, ok! ¡Mordida rápidamente! ¡Los dos haremos tiempo, compadrito! ¡Vamos a cortar la de tres! ¡Vale, pues, señores, fuégan los abrazos para el bautizado, para el niño!